A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ciertamente, Allah oyó las palabras de quien discutía contigo, oh Muhammad, acerca de su esposo, y se quejaba por su aflicción ante Allah, pues la había repudiado. Y Allah bien oye vuestro diálogo, porque es omnioyente, omnividente. Quienes de vosotros digan a sus mujeres, eres para mí tan ilícita como mi madre, sepan que ellas no son vuestras madres, solo son vuestras madres quienes os han dado a luz. Lo que dicen es reprobable y falso, pero Allah es remisorio, absorvedor. Quienes repudien a sus mujeres diciéndoles, eres para mí tan ilícita como mi madre, y luego se retracten, deberán liberar a un esclavo como expiación, antes de cohabitar nuevamente. Así es como se os escarmienta, y sabed que Allah está bien informado de cuanto hacéis. Pero quien no pueda hacerlo, deberá ayunar dos meses seguidos, antes de cohabitar nuevamente. Y quien no pueda ayunar, deberá alimentar a sesenta pobres. Si respetáis estos preceptos, se afianzará vuestra fe en Allah y en su mensajero. Estos son los preceptos de Allah, y los incrédulos, quienes no lo siguen, recibirán un castigo doloroso. Quienes se enfrenten a Allah y a su mensajero, serán derrotados, como quienes les precedieron. Por cierto, que hemos revelado signos evidentes, que corroboran la verdad, y los incrédulos recibirán un castigo humillante. El día que Allah les resucite a todos, les informará cuánto hicieron. Allah tuvo en cuenta sus obras, registrándolas, mientras que ellos las olvidaron. Y Allah es testigo de todo. ¿Acaso no ves, oh Mohammed, que Allah bien conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra? No hay confidencia entre tres personas, sin que él sea el cuarto, ni entre cinco, sin que él sea el sexto. Siempre, sean menos que estos o más, él estará presente dondequiera se encuentren. Luego les informará sobre lo que hicieron el día del juicio. ¿Acaso no ves que a quienes se les había prohibido hablar en secreto, a los judíos, persisten en ello, hablando en confidencia, con maldad, enemistad y desobediencia al mensajero? Cuando se presentan ante ti, oh Mohammed, no te saludan como Allah ha ordenado que lo hagan, sino que te insultan. Y dicen para sí, ¿cómo es que Allah no nos castiga por lo que decimos? ¿Será suficiente el infierno para ellos, donde serán arrojados? ¡Qué pésimo destino! Oh, creyentes, cuando habléis en secreto, no lo hagáis con maldad, enemistad y desobediencia al mensajero, sino hablad con la benevolencia y la piedad, y temed a Allah ante quien compareceréis. Las conversaciones en secreto son obras de Satanás que entristecen y preocupan a los creyentes, pero no podrán hacerles ningún daño, salvo que Allah lo permitiese, que los creyentes se encomienden a Allah. Oh, creyentes, cuando se os dice, haced un lugar para vuestros hermanos en las reuniones con el profeta, hacedlo, para que Allah os haga también un lugar en el paraíso. Y si se os dice, levantaos, obedeced, y sabed que Allah elevará en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento, y que Allah está bien informado de cuanto hacéis. Oh, creyentes, cuando queráis hacer una consulta en privado al mensajero, haced una caridad previamente. Esto es mejor para vosotros y os purifica de vuestros pecados. Pero si no podéis, sabed que Allah es absorvedor, misericordioso. ¿Acaso os incomoda hacer una caridad antes de vuestra consulta en privado? Si no lo hacéis, Allah os absorberá, pero haced la oración prescrita, pagad el sacat y obedeced a Allah y a su mensajero. Pero, ciertamente Allah está bien informado de cuanto hacéis. ¿No has reparado en aquellos hipócritas, que tomaron como aliados a un pueblo que cayó en la ira de Allah, los judíos? Estos no pertenecen a los creyentes, pero tampoco a ellos, y juran en falso a sabiendas. Allah les tiene preparado un castigo severo por el mal que cometieron. Se escudaron en sus juramentos y apartaron a los hombres del sendero de Allah, y por ello recibirán un castigo humillante. No les beneficiarán en nada sus bienes ni sus hijos frente a Allah. Ellos serán los moradores del infierno, donde sufrirán eternamente. El día que Allah les resucite a todos, le jurarán como os juraban a vosotros, creyendo que les servirá de algo. ¿Acaso no son ellos los mentirosos? Satanás les sedujo y les hizo olvidar el recuerdo de Allah. Estos son los secuaces de Satanás. ¿Acaso no son secuaces de Satanás los perdedores? Por cierto, que quienes se enfrenten a Allah y a su mensajero, serán los más despreciables en esta vida y en la otra. Allah ha decretado que él y sus mensajeros vencerán. No verás a aquellos que creen en Allah y el día del juicio, amar y aliarse a quienes combaten a Allah y a su mensajero, aun cuando éstos sean sus propios padres, hijos, hermanos o parientes. Allah ha grabado la fe en sus corazones, les ha fortalecido con su luz y les ingresará eternamente en jardines por donde corren ríos. Allah se complace de ellos y ellos de él. Estos son los verdaderos creyentes. Y por cierto, que quienes creen en Allah serán los triunfadores.